¡Hola! Bienvenidos a Scarecrafting. Como vieron hace un momento vamos a hacer el día de hoy un archivero para fotografías. Si no quieres realizar un mini álbum o un fotofolio, si no quieres hacer algo rápido pero al final también sea bonito para regalar fotografías, esta idea es perfecta. Únicamente estaré utilizando cartulina y papel decorativo. Estos yo los encontré en la papelería y están muy asequibles. Aquí en México me costaron 50 centavos cada uno. Y nos sirve perfectamente para la decoración. Y para comenzar a hacer el tutorial necesitamos hacer una o marcar un rectángulo que tengan las medidas de 22 por 18. De las cuales vamos a hacer las siguientes medidas. En el lado que mide 18 centímetros haremos unas marcas de 1 centímetro de ambos lados, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y trazamos en línea recta. Y después en la parte que mide los 22 centímetros haremos una marca a los 10 y a los 11 centímetros de arriba y de abajo. Y también trazamos en línea recta. Y tenemos que tener estas dos líneas. Las cuales tenemos que recortar. Únicamente estas partes. Y nos tienen que quedar estas pestañitas. Una vez hecho esto, marcamos todos los dobleces. Y listo. En la parte más pequeña, que es esta que tienen que medir los 10 centímetros, podemos hacer un corte, ya sea en forma de triángulo o como un rectángulo. Yo lo cortaré en forma de triángulo y únicamente colocaré la regla. Y sacaré la mitad. Si mide 18, lo pondré a 9 centímetros. Y de la esquina hacia la marca que hice, voy a hacer una línea recta. Y lo mismo del otro lado. Y cortaré esa parte. Y listo. Nos tiene que quedar de esta manera. Lo que yo haré es borrar con la goma todas las líneas de lápiz. Un monstruo. Una vez que ya tenemos nuestra cajita la dejamos de lado y vamos a trabajar con lo que serán las hojas interiores por así decirlo de alguna manera en donde colocaremos cada una de las fotografías. Yo voy a estar utilizando 5 piezas de cartulina que midan 11 x 16. Esta dependerá de que tantos bases necesiten para colocar las fotografías. Como les digo yo solamente voy a hacer 5. Y ya lo único que queda sería decorar cada una de estas hojas así como nuestra cajita. Este papel ya lo había elegido para lo que es la parte de enfrente de la caja y los demás los voy a estar utilizando para forrar tanto por enfrente como por atrás de la cartulina. Y también lo voy a cortar un poquito más pequeño que la base. ¡Gracias! 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 Aquí ya tengo las tarjetas decoradas de ambos lados. Puse un papel blanco de manera horizontal para poder colocar ahí las fotografías y también de manera vertical o también los podemos utilizar para poder escribir. Y en la última hoja coloque un bolsillo con unos tags también para tener más espacio a la hora de narrar lo que pasó ese día. Y antes de meter nuestras tarjetitas a la caja hay que decorarla. Les había dicho que iba a utilizar este papelito pero al final me gustó más cómo se ven los pajaritos. Esta va a ir en la parte de enfrente y esta en la parte de atrás. ¡Gracias! 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 Y una vez decorado ahora sí vamos a colocar cada una de las tarjetitas. Y este archivero puede soportar siete fichas de estas. Como les mencioné al principio yo hice cinco y de esta manera tendremos nuestro regalito o nuestro archivador de fotografías. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!